... Continuamos, amigas y amigos, en Expo Prado 2015. Habíamos anticipado que durante esta Expo Prado se iba a hablar mucho de productividad, que se iba a hablar mucho de generar mayor producción por hectárea para poder resolver temas de costos, en definitiva. Cuanto más producimos, más disimulamos esos altos costos que tiene el Uruguay, por ejemplo. Y precisamente Biogenesis Vagó tiene en marcha un plan que se llama Fronteras Productivas, que busca precisamente mejorar la productividad a nivel predial en la ganadería. Y para hablar de eso estamos con el doctor Matías Nardelo, que es el director de marketing regional del laboratorio. Y bueno, le preguntamos de qué se trata precisamente esto de ampliar las fronteras productivas. Bueno, se trata ni más ni menos de lo que decís vos, ¿no? Producir más con lo que tenemos. Hoy el recurso vaca no está totalmente enfocado a la producción. O sea, hoy, por ejemplo, Uruguay tiene una tasa de estete del 63%, muy parecido a Argentina, superior a otros países de la región, pero quiere decir que cada 100 vacas que tenemos pastando, que invertimos y que estamos generando una inversión, estamos obteniendo 63 terneros. Eso refleja de que se puede producir más con lo que tenemos para diluir esos costos. Y nuestro mensaje con el programa es, con el plan Fronteras, es que con pequeñas inversiones se puede lograr altos impactos y alcanzar esa productividad, ¿no? O sea, hoy hay ganaderos en Uruguay que seguramente están hablando de 80, 85% de estete, quiere decir que no es una cifra imposible, no es algo que es de otro mundo, sino que se puede lograr, pero con esfuerzo, con trabajo y con asesoramiento. ¿Cuáles, precisamente, son los pasos que está recomendando Biogenesis y Bagó para lograr ese objetivo, de ampliar la frontera productiva y mejorar, en definitiva, el porcentaje de estete? Básicamente, consta de, primero, identificar los cuatro pilares de la producción, ¿no? Genética, manejo, nutrición y sanidad. Una vez que tenemos identificados esos pilares, sabemos a cuáles le vamos a volcar recursos. Entonces, desde Biogenesis y Bagó, nuestro aporte es hacia la sanidad y es donde vemos que, por ejemplo, usando un plan sanitario, que tiene un costo mínimo, hoy se puede apalancar la producción en 10 veces. O sea, cada peso que yo invierto, cada kilo de carne que yo invierto en sanidad, el campo me lo devuelve con 10 kilos de ternero. Entonces, eso hoy está bastante medido y sabemos de los beneficios de usar un plan sanitario completo, pero siempre de la mano del asesor veterinario. Y eso es otro punto que queremos rescatar. El asesor, el asesoramiento en general, lo que hace es ahorrarnos dinero, porque nos permite tomar buenas decisiones, tanto de manejo como de uso de insumos. Entonces, podemos tener el mejor insumo, o la mejor vacuna, o la mejor pastura, pero si no contamos con el asesoramiento para hacerlo en el momento preciso y con el terreno preciso, estamos, de alguna manera, perdiendo dinero. El foco puesto en la sanidad en general, obviamente, pero particularmente en aquellas enfermedades que limitan la reproducción, ¿verdad? Exacto, la reproducción y la producción. O sea, hoy, como te decía, hay una brecha productiva entre lo que se está produciendo, entre ese 63% de terneros, y entre la frontera que creemos que es el 90% de destete. Entonces, gran parte, por ejemplo, está dado en las preñeces de las vacas. O sea, si nosotros logramos evitar las pérdidas entre el entogre y el destete, ahí se soluciona gran parte del problema. Para solucionar esas pérdidas, además de echar mano a nuestro asesor veterinario, se puede echar mano al uso de insumos y de vacunas que previenen, por ejemplo, enfermedades reproductivas. El 50% de las pérdidas reproductivas son por enfermedades infecciosas. Entonces, si son enfermedades prevenibles, ¿por qué vamos a dejar que bacterias o virus nos roben la plata o nos roben los terneros? Para que te des una idea, cada ternero que se pierde es como perder una hectárea de soja implantada. Entonces, eso el productor no lo ve. O sea, dice, bueno, tengo un 1% menos de destete o 5% menos. Imagínense una tierra arrasada de soja o de maíz, eso es perder 5 terneros. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que con las pequeñas inversiones nos devuelven amplios resultados. Y eso es lo que queremos apuntar desde Fronteras Productivas. En el Uruguay las tecnologías están disponibles. Entonces, nosotros aquí en nuestro canal hemos realizado y seguimos realizando un ciclo que se llama Cría TV, precisamente, recorriendo esos caminos que está planteando Biogénesis Vagó. Así que seguramente nos vamos a tomar de la mano para transitarlos juntos. Sí, tal cual. Y es como vos decís, digamos, Uruguay tiene los recursos, los conocimientos, el personal de campo, la ganadería. Entonces, ¿por qué no podemos producir más? Y ahí es donde lo que hace Biogénesis Vagó en este momento es instalar el debate para que los amigos periodistas, los colegas veterinarios, las instituciones, tomen el mensaje y entre todos, en realidad, vayamos a ese objetivo que es producir más, ni más ni menos. Esto no tiene ningún secreto. Muchísimas gracias por la nota. Aquí tienen una puerta abierta para divulgar todo eso que ustedes quieren divulgar. Nosotros continuamos en Expo Prado 2015 a través de Charrua Televisión. Ya volvemos.